Bienvenidos al canal, este es un vídeo de advertencia. Tenemos el Remington MSR de Elite Corona en la tienda por 19.950 coronas. Yo me lo he comprado por 9.500 más o menos en una oferta de 50% pensando que me llevaba un gran rifle de sniper, un clásico del juego y además con una skin bastante bonita, así negra y dorada, bastante elegante para mi gusto. Es cierto que tiene 350 de daño, con lo cual ya me imaginaba que en algún caso solo iba a derribar al adversario y le tendría que rematar, pero ¿cuál es mi sorpresa? Al ver que no solo en una ocasión, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, te marca el hit del impacto y el tío no solo no muere, ni siquiera cae al suelo, sino que sigue tan tranquilo andando y te mata a ti. Al principio pensaba que esto era un problema de los multiplicadores de brazos y piernas pero mirando las estadísticas he visto que tanto pecho como extremidades tienen el mismo multiplicador de por uno, con lo cual ese no es el problema por tanto considero este rifle de francotirador prácticamente inservible hoy en día porque si ya es difícil matar dos disparos, imagínate si le haces cosquillas al tipo. Tengo más de 200 armas en el canal y es la primera vez que no puedo terminar un vídeo por pura frustración y la cantidad de palabras malsonantes que llego a decir porque además ya venía bastante caliente de antes y no en el mejor sentido y digo esto porque me voy al sistema de mods a modificar el rifle de asalto groza que está a un gran nivel y digo, bueno, si lo modificamos y lo aumentamos debe ser una pasada y me encuentro con que han rebajado el daño y han rebajado la velocidad de disparo aparte de que le han quitado el silenciador, bueno, le han quitado las dos bocachas de tres con lo cual un arma que yo hice un contrato de 10 fases aburridísimas e interminables para conseguirlo con los problemas que tuve, como ya expliqué en el vídeo correspondiente resulta que ahora me lo rebajas por la cara, pero es que encima me pones un sistema de modificaciones que se supone que es algo nuevo para mejorar las armas y resulta que yo tengo que jugar y jugar, ganar experiencia con ese arma y piezas para dejar el arma tal y como estaba cuando la conseguí fijaos que no trae el silenciador ni la bocacha de serie que traía cuando lo obtuve y básicamente se supone que yo tengo que empezar aquí ahora a jugar y a tener piezas para dejar el arma como digo, como estaba estoy bastante cabreado, esto se llama una estafa en toda regla sobre todo para la gente que haya podido gastar dinero pero bueno, básicamente quería hacer este vídeo para deciros que en la medida de lo posible no os gastéis nada en el Remington porque es bonito, pero a día de hoy me parece que es bastante inútil bueno, esto ha sido por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo